Este 6 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día de la Internet Segura, que tiene como objetivo promover el uso seguro y saludable de las tecnologías digitales entre las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a un sondeo realizado a Tlaxcaltecas, señalaron que principalmente utilizan Internet para acceder a sus redes sociales por medio de equipos móviles. Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat e Instagram. ¿Lo usas diariamente? Sí, constantemente. ¿Para qué lo utilizas? Generalmente es como para estar en contacto con amigos, conocidos. Aseguraron que adoptan algunas medidas de seguridad para evitar que su información personal sea robada. Poniendo mi información privada solo para mis amigos y pues tratando de no publicar tanto los lugares en donde estoy. De hecho, mis papás tienen, bueno, no acceso, pero sí están al pendiente de mis redes sociales. Los tengo como amigos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el país el 52% de las personas adquieren productos o servicios a través de la red. Sin embargo, muchos de ellos no se cercioran de que sean sitios seguros y llegan a ser víctimas de fraude. Puedes checar, no sé, las páginas que sean confiables, que sean sitios reconocidos y también vendedores que tengan buenas calificaciones en sus ventas. Para saber si navegas en un sitio web seguro, puedes ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Si al lado del símbolo de Internet ves un candado amarillo, entonces significa que el sitio web que visitas es confiable. También puedes observar la barra de direcciones. Si la URL de la página empieza con HTTPS dos puntos diagonal diagonal, también lo es. Es importante proteger a los menores de edad de contenidos que no son aptos para su edad, señalan los entrevistados. Sí hay que estar supervisando, es más, también a uno, porque luego nos llega alguna publicidad y hay que darles like o les damos, que nos metamos en alguna, no sé cómo se diga, y nos jala toda la información. Entonces hay que tener, lo que no sabamos mejor no hay que meterse, ¿no? Y a los hijos hay que estarlos observando para ver que no hagan mal uso del Internet. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Maritz Hernández, Ahora Noticias.